...más progreso, hermano, progreso. En Cordelica lo sabemos. Por eso hemos construido centros de capacitación ocupacional. Para que tú y tu familia tengan más oportunidades de obtener un trabajo digno. Y para apoyarte más, estamos terminando el CENFOCAE. El Centro Nacional de Formación y Capacitación Empresarial más moderno del Perú. Participa en los cursos y actividades que organiza Cordelica. En Cordelica trabajamos para dar progreso a los chalacos. Los chalacos. Más seguridad, señores. En Cordelica lo sabemos. Por eso apoyamos a la Policía Nacional con el Plan de Seguridad Ciudadana. Construimos y equipamos puestos de socorro vecinal. Y vamos a multiplicarlos. Además, instalamos iluminación especial en óvalos, avenidas y calles. Ahora, hace falta tu ayuda. Si ves robos, pandillaje, tráfico de drogas, denúncialos llamando a estos números. Estamos progresando. Con tu participación y el apoyo de Cordelica, ahora el callao es más seguro.